Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la tercera y última parte de la entrevista que le hice a Maelan Fonte, una de las personas que más saben sobre diabetes en España. Y en la primera parte hablábamos sobre aspectos generales de la diabetes, para presentar un poco en qué consiste la enfermedad, cuáles pueden ser sus causas, etc. En la segunda parte hablamos sobre los cambios que podemos hacer en la dieta con el objetivo de prevenir la diabetes o incluso de revertirla. Y en esta tercera parte vamos a hablar sobre el ejercicio físico y el papel que tiene a la hora de luchar contra esta enfermedad. Es una entrevista más larga que podéis escuchar entera o ver un listado con todos los vídeos en los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción. Así que no voy a deciros mucho más porque ya lo dice todo Maelan, así que dentro vídeo. Y vamos a pasar a hablar sobre el ejercicio físico para controlar o revertir la diabetes. Hemos hablado ya antes sobre lo importante que es porque incluso teniendo una dieta hipercalórica al hacer ejercicio vamos a ser capaces de controlar más estos problemas que se producen y de utilizar la glucosa en definitiva porque va a ir directamente al músculo cuando vamos a utilizarlo. Pero quiero que nos hables un poquito más sobre si crees que por ejemplo una persona que haga ejercicio físico ya es inmune a la diabetes o si no, si también tiene su cabida aquí en la dieta. Es decir, ¿es muy muy importante o es una pata más de la silla? Sí, a ver, todo depende de qué consideremos como un deportista porque alguien que vaya a caminar dos veces por semana, una hora, eso no es deporte. Entonces todo eso depende de qué es un deportista, cuánto deporte hace, qué composición corporal tiene. Obviamente hay deportistas con diferentes composiciones corporales. Cuanto menos grasa corporal y más masa muscular, menos riesgo de tener diabetes. Pero vamos, no están exentos de sufrir diabetes las personas deportistas. Si tú haces deporte y tus circunstancias te hacen comer en exceso y tienes factores genéticos, puedes acumular grasa, por ejemplo, en el hígado. Y de esa manera, como ya hemos dicho antes, vas a alterar sobre todo el control de glucosa en ayunas por la mañana. Y el ejercicio no solamente actúa mejorando, si tienes más masa muscular, mejorando la absorción de glucosa en el músculo, sino que tiene efectos de mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces ya hemos hablado antes de las miocinas, que son unas proteínas que se producen con la contracción muscular y ciertas miocinas, como por ejemplo la interleucina 6, producida en el músculo, es antiinflamatoria. Y al ser antiinflamatoria, mejora la sensibilidad a la insulina. La resistencia a la insulina, uno de los causantes, es la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, el ejercicio actúa por diferentes mecanismos, pero sobre todo porque mejora la sensibilidad a la insulina general. Vale, y entonces, hablas también sobre la importancia de la masa muscular y esto me lleva a preguntarme, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea mejor que otro? Es decir, ¿puede ser más conveniente hacer ejercicio de fuerza que, por ejemplo, ejercicio cardiovascular? ¿O hacer ejercicio de alta intensidad, tipo HIIT, jugar a fútbol? Todos ayudan. Entonces, no hay un solo ejercicio que sea mejor que otro. Por lo que yo he leído, el ejercicio aeróbico mejora el control de glucosa, el entrenamiento de fuerza también. Y de hecho, las recomendaciones oficiales, las guías de práctica clínica, por ejemplo, del grupo de estudio de diabetes europeo o la American Diabetes Association, recomiendan el mínimo de 150 minutos por semana de actividad moderada, vigorosa, física y dos, tres días por semana de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de resistencia. Entonces, yo creo que lo ideal sería la combinación de ambos. Moverse, como dije antes, no tiene por qué ser hacer cardio, sino mantenerte activo, caminar, moverte mucho durante el día. Y si eso lo combinas con entrenamiento de fuerza, tienes un arma muy potente para mejorar el control de glucosa. Entonces, yo abogaría por la combinación de ambos y también el HIIT, por supuesto, que también te va a ayudar. ¿Una buena opción crees que podría ser, por ejemplo, el crossfit? Sí, creo que sí, que el crossfit tiene HIIT, tienes también aumento de la fuerza muscular, la masa muscular, si lo haces adecuadamente. Y si lo combinas con algo más aeróbico, pues sin ningún problema. Yo creo que es una intervención adecuada, sin duda. Vale. Pero también hemos hablado de que el hecho de ser diabético produce daño en ciertos órganos que al final nos pueden dificultar hacer ejercicio. Entonces, puede que haya veces que no podamos hacer el ejercicio que queremos. ¿Qué alternativa buscaría en estos casos? ¿Te refieres a contraindicaciones del ejercicio en diabetes, Carlos? Claro, sí. En algunos casos puede ser contraindicado. Sí. Por ejemplo, en personas que tengan riesgo de hipoglicemia, personas que se estén tratando con insulina, ya sea diabetes tipo 1 siempre va con insulina, pero hay pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insulina porque ya están en el estadio tardío, donde el páncreas deja de producir insulina. Esas personas sufren de hipoglicemia reactiva. Entonces, ahí habría que tener cuidado si tienen controlada o no la glucemia. Por ejemplo, si hay retinopatía, también es una contraindicación, sobre todo al ejercicio de alta intensidad. Y también si hay neuropatía, que es alteración de la sensibilidad periférica. Entonces, en esos casos estaría contraindicado el ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad. Entonces, podría hacer, digamos, más actividad en cuanto a dar mayor número de pasos a lo largo del día, etcétera, si sería adecuado para aumentar, digamos, el déficit calórico del que hablábamos, ¿no? Exacto. Y mejorar el control de glucemia. Claro, esos pacientes tienen un daño estructural, tienen daño a nivel del sistema nervioso, tienen daño en la visión. Entonces, o por ejemplo, las personas que tienen hipoglicemia reactiva, en esos casos hay que tener mucho cuidado, sí. O sea, son contraindicaciones para hacer ejercicio físico. Creo que hablamos antes, es mejor prevenir que curar, siempre. Exacto. Y bueno, dentro de esto del ejercicio, ya un poco más en combinación con la dieta, ¿existe algún momento idóneo en relación a, por ejemplo, si es mejor comer justo antes de entrenar, hacer una comida justo después de entrenar, si hay alguna recomendación en cuanto a ello, en el caso de la persona diabética? La verdad es que no es un tema en el que esté muy actualizado, pero bueno, hasta donde yo sé, no hay grandes diferencias entre hacer ejercicio en ayunas y ejercicio después de haber comido. O sea, no hay grandes diferencias, por lo menos a nivel del peso corporal no hay, por lo tanto, no esperaría grandes efectos a nivel del control de glucosa. O sea, algún estudio indica que el ejercicio en ayunas mejora la sensibilidad a la insulina, pero no sé realmente el impacto que tiene a nivel del control de glucosa. O sea, de mejorar lo que es la maquinaria, como dijimos antes. Pero, insisto, yo creo que lo que me hablaste antes es súper importante. Si estás acostumbrado a hacer ejercicio en ayunas, ¿para qué vas a desayunar? Perdona, ¿para qué vas a desayunar? Perdona, en ese caso, si estás acostumbrado a hacer ejercicio en ayunas, lo haces en ayunas, sin ningún problema. Si estás acostumbrado a desayunar y a las 2-3 horas a hacer deporte, pues lo haces así. Es decir, no hay nada malo en que tú comas y a las 3 horas hagas deporte. Absolutamente nada malo. Es decir, sobre todo se trata de preferencias personales, pero no podemos abogar por el ejercicio en ayunas porque sea mejor o porque genere más pérdida de peso. No, porque no es así. Simplemente adaptarlo al estilo de vida, a los gustos de cada uno. Claro, pero antes hablábamos sobre contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas podría estar más contraindicado todavía, ¿no? En algunos casos. Si sufres por el gisemia reactiva, sí. Pero, por ejemplo, no afectaría a que tengas una neuropatía o retinopatía. O sea, sí afectaría a si tienes hipoglicemias reactivas. Claro, si tienes hipoglicemias reactivas y haces entrenamiento en ayunas, pues tienes más riesgo de hipoglicemia. Claro. Y entonces eso puede ser letal. De hecho, se recomienda, las recomendaciones oficiales, que personas que tengan hipoglicemia coman antes de entrenar. Esa es la recomendación. Para que no tengan una hipoglicemia. Y las hipoglicemias pueden ser letales. Es decir, no es ninguna broma. No es que te bajes un poquito la glucosa. Es que si te bajas por debajo de 60, 50, tiene consecuencias letales. Vale. Y bueno, por último, sobre entrenamiento. ¿Algún consejo a la hora de diseñar la rutina de entrenamiento para una persona que tuviese diabetes? En cuanto a la intensidad, el volumen, digamos, la frecuencia de entrenamiento. Si habría algunas prescripciones específicas o se pueden basar en los principios que utiliza todo el mundo. Sí, no hay nada. Si yo estaba buscando información y no hay nada específico, hablan de hacer entrenamiento de fuerza dos veces por semana. Si, por ejemplo, lo haces tres veces por semana o cuatro, tampoco habría ningún problema. Pero bueno, suelen recomendar dos días a la semana. Y luego las variables como el volumen, la intensidad, la densidad de los entrenamientos, la adaptaría a cada persona. Si una persona tiene un estado físico muy malo, pues yo empezaría con volúmenes altos, intensidades muy bajas. Y poco a poco, a medida que avanza la condición, mejora la condición física la persona, podrías desarrollar mesociclos donde tengas menos volumen y mayor intensidad. Entonces, eso depende de cada persona. Yo creo que lo que habría que hacer inicialmente es orientar el entrenamiento, sobre todo, a las ganancias de masa muscular. Entonces, trabajar con volúmenes altos, que es la variable más importante en cuanto a la ganancia de masa muscular. Y luego, bueno, pues una vez que tengas una masa muscular adecuada, dependiendo de los gustos de la persona, de las inquietudes, puedes hacer entrenamientos de fuerza más específicos para ganar fuerza de forma más específica y no tanto en la hipertrofia. Pero, de entrada, yo creo que lo ideal sería ganar masa muscular con entrenamientos de más volumen y sobre todo porque estas personas no suelen estar acostumbradas a intensidades altas. Entonces, eso lleva un proceso de aprendizaje, de adaptación y que vamos a conseguir mejores resultados y mejor adherencia. Que si los tienes ahí haciendo single al 90-95%, es decir, una persona de ese tipo no está acostumbrada y va a rechazar ese tipo de entrenamiento. Entonces, lo ideal al principio es incluso empezar, imagínate, con un peso que pueda mover unas 20-25 veces y hacer series de 15 repeticiones, es decir, dejar un montón en recámaras porque también suelen tener rechazo a lo que es el fallo muscular. Mucha fatiga muscular también les genera rechazo, piensan que es malo, el corazón se acelera muchísimo. Entonces, hay que tener cuidado porque yo como fisioterapeuta tengo pacientes y hago entrenamiento. Es muy frecuente eso. Se tienen cierto miedo a las cargas. Entonces, lo ideal en mi experiencia es empezar con cargas bajas, muchas repeticiones y poco a poco vas haciendo un programa más normal. En el sentido de trabajar en un rango de 6 a 15 repeticiones, haces diferentes mesociclos, vas aumentando la intensidad, reduciendo el volumen, como quieras hacerlo. Pero inicialmente yo empezaría con algo bastante conservador, para generar adherencia y no rechazo. Es decir, empezar haciendo, digamos, series muy por debajo del fallo y sobre todo aprendiendo la técnica de los ejercicios. Y una vez ya se tiene esa técnica, se ha perdido el miedo, ya sí recomendarías hacer series, digamos, más enfocadas al final a ganar masa muscular. Que serían, en plan, dejando 3, 2 repeticiones en recámara, ¿no? Exactamente, Carlos. Sí, esa es la idea. Te lo digo porque si de entrada empiezas con pesos que estén cerca del fallo, genera mucho rechazo. Sobre todo en personas mayores. O sea, una persona mayor no está acostumbrada a esa sensación de fatiga muscular. Y lo ve como algo negativo, como algo malo. Entonces, es lo menos que quiere. Lo menos que quiere es generar rechazo a la actividad física. Quiere generar adherencia. Entonces, al principio, pues, tienes que ser conservador en el sentido de dejar un montón de repeticiones en recámara. Ir con pesos muy bajos, donde permita hacer 15 repeticiones, dejando 6, 7, 8 en recámara, por lo menos. Que ya habrá tiempo de ir mejorando todo eso. Vale. Y depende de personas. Porque puedes encontrarte a una persona joven, joven me refiero de 45 años, 50 años, que previamente haya entrenado en un gimnasio, que esté acostumbrado o que en su momento hizo actividad física, pero que lo dejó por lo que sea, por las circunstancias de la vida. En esa persona sí puedes empezar un poco más agresivo. A lo mejor empezar a hacer series de 12, 14 repeticiones dejando 3 entre cámaras. Porque esa persona ya tiene experiencia previa, sabe la sensación que es, simplemente es que ha dejado el hábito. Entonces, tienes que personalizar mucho e individualizar. Si una persona mayor te viene una persona de 65 años, que jamás y nunca ha tocado una pesa, lo ideal no es hacer series de 10 dejando 2 en recámara. No es lo ideal. Claro. Al final, individualización y adherencia es la clave, en resumen. Claro. Perdona, Carlos. Yo he tenido pacientes que vienen, les hablas de entrenamiento de fuerza, y a veces ellos no tienen ni idea del efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en su diabetes. Pero son pacientes de a lo mejor 45 años que han hecho entrenamiento de fuerza en el pasado, hace 15 años o 20 años, y cuando tú se lo nombras, dicen, oye, pues es una cosa que a mí me gusta, y de verdad me va a venir bien, sí, sí, te va a venir bien. Esos pacientes es mucho más fácil, porque ellos ni siquiera se imaginaban que el entrenamiento de fuerza les pudiera ayudar con la diabetes. Si tú les dices que les ayuda, se animan un montón y de entrada, desde las primeras semanas, puedes empezar con un protocolo bastante más agresivo, bastante más normal para generar hipertrofia muscular. Entonces, todo depende. Ya me he encontrado con diferentes casos. Claro. Y bueno, dejando ya un poco aparte la nutrición y el entrenamiento, ¿qué otros cambios en el estilo de vida podrían ayudarnos a prevenir o combatir la diabetes? Sí, lo que nombré antes. Todos aquellos que consigan mejorar el balance calórico, o sea, que comamos lo que nos hace falta. Como es dormir bien, estrés psicosocial, básicamente eso. Dormir bien, estrés psicosocial, entrenar y comer. Al final es simple. Es prácticamente lo que recomendamos aquí a todo el mundo. Sí, sí. Bueno, pues llevamos ya más de una hora con la entrevista, así que vamos a despedirnos en breve. Entonces, ¿quieres decir algo que no te haya preguntado yo? Sí. Hay un tema que suele generar mucha confusión y es el de la resistencia a la insulina. Y comenté antes que quería hablar un poquitito sobre la insulina y el glucagón. Sí. Realmente, la hormona maestra en la diabetes es el glucagón, porque el glucagón lo que hace es estimular la producción de glucosa desde las reservas de glucógeno. O sea, facilita la neoglucogénesis. Y la hormona que controla la liberación de glucagón en las células alfa del páncreas, porque tenemos las células alfa que liberan glucagón y las células betas que liberan insulina. El problema está en que inicialmente hay resistencia a la insulina en las células alfa, o sea, sube la glucosa, sube la insulina, pero la insulina no es capaz de frenar la producción de glucagón. Y el glucagón estimula en el hígado la producción de glucosa. Entonces, realmente la insulina es como un intermediario para controlar a la hormona principal, que es el glucagón. Porque el glucagón es la hormona que hace que el hígado libere glucosa en la sangre. Y eso es el principal mecanismo que tiene, o el principal problema que tienen los pacientes con diabetes tipo 2, que es una hiperglucagonemia. Y cuando hay un estado de hiperglucagonemia, un exceso de energía, la resistencia a la insulina en órganos, como por ejemplo el páncreas o el hígado, es un mecanismo protector. ¿Por qué? Porque mediante la resistencia a la insulina evita mayor entrada de glucosa en el órgano y mayor producción de grasa que se transforma en, por ejemplo, ceramidas, que son tóxicas. A eso se le llama lipotoxicidad. Por lo tanto, la resistencia a la insulina es una consecuencia y no la causa de la diabetes tipo 2. La causa principal, como ya he comentado antes, es la acumulación de un exceso de energía. Ese exceso de energía genera fallos en el funcionamiento del hígado y del páncreas y las células se protegen generando resistencia a la insulina. Entonces es un mecanismo protector realmente y no es el causante. El causante es el exceso de energía en las células, producido por la dieta hipercalórica. Bueno, dieta hipercalórica, junto con el sedentarismo, un balance energético positivo hace que se acumule un exceso de energía en forma de grasa, especialmente la producción de ceramidas y estas generan resistencia a la insulina. Vale, en resumen, tú comes más de la cuenta, esto hace que generes más glucagón, que hace que el hígado... Primero acumulas energía en forma de grasa. Ciertos tipos de grasa se transforman, por ejemplo, el diacilglicerol, se transforma en ceramida y eso genera resistencia a la insulina. Vale, y el glucagón hace que se genere más glucosa, ¿no?, por parte de nuestros órganos y para que no entre tanta glucosa en los órganos y protegerse se genera resistencia a la insulina. Eso es más o menos de forma muy, muy, muy esquemática. Sí, y la acumulación de grasas, por ejemplo, en el páncreas, genera resistencia a la insulina y como comenté antes, si tú produces insulina y las células alfa son resistentes a la insulina, la insulina no frena la producción de glucagón. De manera que las personas con diabetes, después de comer, tienen la glucosa alta, inicialmente la insulina alta, pero el glucagón no baja. Debería bajar, debería bajar, porque si sube la insulina, ese es el estímulo que frena la liberación de glucagón. Pero como no hay sensibilidad a la insulina en las células alfa del páncreas, sube la glucosa, sube la insulina y no hay un freno para el glucagón. Entonces, esa persona se encuentra con que está entrando glucosa desde el intestino, de lo que ha comido, y el hígado sigue liberando glucosa. Cuando lo normal es que si está entrando glucosa desde el intestino, tú frenes la producción de glucosa desde el hígado. Es decir, que al final se incrementa más el problema cada vez, ¿no? Exacto, sí, porque hay una hiperglucagonemia. Esa es la principal característica de los pacientes con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 1. Claro, con diabetes tipo 1 es que no tienen freno para el glucagón. Entonces, el glucagón está continuamente elevado y está produciendo continuamente liberación de glucosa del hígado a la circulación. Vale, yo creo que queda bastante claro. Y bueno... Perdona, Carlos. Sí, dime, dime. Genéticamente, si tú bloqueas los receptores de glucagón, eso se hace en animales, puedes abolir completamente la diabetes incluso sin producir insulina. O sea, tú destruyes las células beta del páncreas, de manera que no produces insulina, los modificas genéticamente para que no tengan receptores de glucagón y no desarrollan diabetes. Para que veas la importancia que tiene el glucagón. Es la hormona más importante, sin duda, en la diabetes, mucho más que la insulina. Claro, pero eso probablemente generaría otros problemas más allá de la diabetes, ¿no? Sí, sí. Es para que veas cómo en experimentos se consigue normalizar la glucemia solamente bloqueando o anulando los receptores de glucagón. Claro. Creo que se entiende bastante bien. Es algo complejo, pero creo que la has conseguido explicar bastante bien. Y bueno, las últimas preguntas ya que hago siempre a todos los invitados. Una de ellas es, la he copiado del podcast de Sigma Nutrition, que es un podcast en inglés que considero bastante bueno. Y la pregunta es, si hay una acción o un hábito que recomendaría a la gente que nos está escuchando, realizar todos los días para mejorar su calidad de vida en cualquier aspecto de la vida, ya sea en cuanto a la salud, la productividad. Moverse. Explica, explica un poquillo más. ¿Eh? Sí. Explica un poco más. Sencillamente no estar sentado. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es que pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, si no nos sentamos tanto y estamos más activos, por ejemplo, vamos al trabajo caminando en vez de en coche, si podemos ir a hacer la compra caminando o en bici en vez de ir en el coche, todo ese tipo de acciones, creo que son, tienen un impacto enorme en la salud. Es decir, hoy en día el principal problema es el sedentarismo. Incluso en personas deportistas, porque sí, a lo mejor tú haces dos horas de entrenamiento muy intenso, muy improgramado, cuatro veces por semana o cinco veces por semana, pero el resto del día estás sentado. Y eso también tiene consecuencias. Entonces, moverse en el sentido de en el día a día, además de lo que hacen en el gimnasio, intentar no estar sentado. Eso creo que es para mí la intervención más potente que hay, incluso por encima de una buena dieta. No cabe duda de eso. De hecho, en los últimos años, digamos, bueno, en los últimos años del paleolítico hemos pasado de tener que estar todo el día en movimiento para cazar y encontrar alimentos. Después se pasó a reducir un poco, porque lo que se hacía era trabajar en el campo. Y ahora hemos pasado ya directamente a estar sentados delante de un ordenador y que cuando queremos comer, simplemente abrimos el frigorífico y lo tenemos así de fácil. Y esto es lo que, de forma muy resumida, origina la mayoría de los problemas de salud que se tienen en la sociedad moderna. Exacto. Porque si tú tienes un gasto energético alto, porque te mueves un montón, te puedes permitir comer un montón. Claro. Ahora, si te mueves muy poquito, pues tendrás que comer muy poquito para intentar hacer un balance energético. Pero si además se juntan, que tienes poco balance energético y que cada vez hacen unos alimentos que resultan más difícil dejar de comer y que resulta más difícil controlar la saciedad, pues ahí tenemos el coste, que es lo que se está pasando. Sí, otra cosa que también creo que es importante es que te nutres mucho mejor si consumes 3.500 calorías al día que si consumes 1.200. O sea, la cantidad de nutrientes que entra en tu cuerpo con 3.500 calorías es obviamente mayor que una dieta de 1.200 calorías. Aunque estés en balance energético. O sea, imagínate que tú gastas 1.200 y comes 1.200. Pero estás peor nutrido que si consumes 3.500 y gastas 3.500. Claro. Por eso la clave está en el movimiento al final. Por eso exactamente, sí. Vale. En cuanto a contenido, ¿qué recomiendes? Libros, blogs, canales de YouTube, podcast, ¿algo así que recomiendes a las personas que nos estén escuchando? Uf, muchas cosas. A ver, libros. El de mi mentor y supervisor que falleció, Staffan Lindeberg, que se llama Food and Western Disease. Creo que es un libro bastante científico para entender la relación entre la comida y las enfermedades. Luego, en cuanto, la verdad es que son tantas cosas que no, a lo mismo me dejas en, más libros así, pues, sobre entrenamiento. Me gusta mucho el de principios científicos de entrenamiento de fuerza, de Mike Israetel, por ejemplo. Dentro de entrenamiento de fuerza también me gusta muchísimo. Reactive Training System, de Mike Tucherer, o como se pronuncie. ¿Qué más? Bueno, hay un libro que es muy atípico, que yo recomendaría muchísimo para entender mejor los estudios y saber qué estamos leyendo. Yo imparto cursos sobre nutrición basada en pruebas o medicina basada en pruebas. No siempre lo aplico a la nutrición. Y hay un libro que se llama Practical Statistics for Medical Research, de Douglas Altman, que también falleció hace muy poco. Entonces, es un libro genial para entender, cuando tienes un estudio delante, un ensayo clínico controlado, entender qué tipo de variables tiene, qué significa un valor de la P, qué significa un intervalo de confianza. Es decir, todo ese tipo de cosas que son básicas y fundamentales y que a veces se obvian. Y creo que así, lecturas recomendadas que me vengan a la cabeza ahora mismo, pues esas, creo. Vale. ¿Y sobre podcast, blog, canales? Podcast, canales, a ver. Sobre hipertrofia, sin duda, el de mi amigo Eneco Bass, Bassman Science. Para mí es el que más veo. Y la verdad es que no suelo ver mucho porque casi todo lo que leo o la información la obtengo de PubMed. Es decir, pues, busco artículos a través de PubMed y casi todo, el 99% de la información que obtengo, la obtengo de ahí. Rara vez libros, leo muy poquititos, la verdad. Y casi todo lo obtengo de ahí. Y podcast y canales de YouTube, pues veo también muy pocos. Ese es uno de ellos. ¿Qué más canales así recomendables? Pues ahora mismo no lo sé. Lo que digo, tampoco veo muchos. Tampoco veo muchos. Y blogs no leo muchos, la verdad. O sea, no soy muy asiduo a leer los blogs. Pues la verdad es que eso es lo que te podría decir en el momento. Vale. Pues vamos a ir acabando con una pregunta. Bueno, de todas maneras, decís que todos los libros, por ejemplo, voy a intentar dejar el nombre abajo en la descripción. Y intentaré dejar enlaces también por si queréis encontrarlos, si lo encuentro yo. Y bueno, como últimas preguntas algo más personales, la primera es ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo? Sí, perdona. Me acordé de una página web que me gusta mucho, que es la de Estefan Guillenet, o Guillenet, como se pronuncia, se pronuncia Guillenet, que antes era Whole Health Foods, no, Whole Health Source. Y ahora es Estefan Guillenet.com. Creo que es una de las personas que mejor ha integrado todo este concepto de lo que es una dieta saludable. Mucho de lo que he hablado ahí, lo habla él también, genera un balance calórico energético, cómo actúa el cerebro en nuestro hábito de comer, cómo el cerebro hace que comamos más, etcétera, etcétera. Entonces ese es otro de los que recomendaría como consulta. Luego, mis proyectos a corto, medio y largo plazo, me comentaste, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, a corto plazo, pues los cursos que tengo, tengo cursos online sobre nutrición, sobre dietas paloíticas y deporte. Voy a sacar una ahora sobre síndrome metabólico, diabetes tipo 2. El curso que tengo, que va en varias ediciones con mi empresa NutriScience, que es sobre medicina basada en pruebas. Ahora estoy también impartiendo cursos de entrenamiento de fuerza dirigidos sobre todo a fisioterapeutas. Eso es a medio plazo mis proyectos. A medio plazo es terminar mi doctorado, que como lo hago a tiempo parcial, es decir, no tengo un sueldo para dedicarme al 100% a ello, pues lo hago a ratos y la verdad es que cuesta, porque entre la familia, el trabajo, cursos, la clínica, es decir, pues al final no encuentro tiempo, eso sería a medio plazo mi objetivo. Y a largo plazo, pues mi objetivo sería dedicarme a la investigación, que es lo que realmente me gusta. Pero la verdad es que está bastante complicado, bastante complicado en España conseguir financiación para hacer investigación. Bueno, pero siempre puedes seguir intentándolo y seguro que antes o después lo consigues. Bueno, vamos a ver, pero está complicado, la verdad. No dejes de intentarlo, hombre. Y bueno, por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales? ¿Si tienes alguna página web? No, página web tenía, estuve en su momento, pero era imposible actualizarla ni siquiera una vez cada tres meses. Es imposible, así que ya no la tengo. Y me mantengo activo, sobre todo en Instagram, en Twitter. En Instagram es muy fácil, Maylan Fontes, en Twitter igual, Maylan Fontes. Y básicamente son las redes sociales que utilizo. Facebook utilizo muy poquitito. Casi todo lo que aparece en mi Facebook viene enlazado desde Twitter. Directamente se enlaza desde Twitter. Y nada más. La formación que imparto en la página de NutriScience.es. Pueden encontrar alguno de los cursos. Y nada más. Pues ya sabéis, bastante calidad el contenido que nos ha aportado aquí, así que imaginaros lo que pueden ser sus cursos. Os recomiendo que los sigáis en sus redes sociales y estad pendientes porque no tiene tantos seguidores como otras personas que hemos tenido aquí, pero la verdad es que sabe muchísimo y aporta muchísimo, Maylan. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya con la entrevista y simplemente decirte que muchísimas gracias por haber aguantado aquí porque estás un poco malo y sé que se te ha hecho durillo. Y encima es que has dicho cosas que yo no te preguntaba y dices, vale, pues vamos a añadir esto. Y te has entregado muchísimo y eso la verdad que te agradece. Muy bien, es un placer para mí. Lo he pasado muy bien también porque es un tema que me encanta, el tema de la diabetes. Realmente creo que se tiende a sobresimplificar demasiado. Se piensa que la diabetes es porque comes azúcar y porque comes carbohidratos y ya está. Y no, es bastante complejo y a la vez sencillo porque hemos dado unas bases que es básicamente el balance energético, acumulación de grasa en órganos que son importantísimos para el control de glucosa y a eso he añadido a factores genéticos. Pero se tiende a sobresimplificar y la verdad es que a veces veo explicaciones demasiado sencillas a una patología que no es tan sencillo como eso, no es tan sencillo como quitar los carbohidratos de la dieta. Claro, la verdad es que por lo menos con este podcast yo creo que cualquiera que lo escuche le va a quedar bastante más claro, digamos, lo que tiene que hacer y lo que no y espero que acabemos un poquito con este tipo de mitos, entre comillas. Y simplemente eso, darte las gracias una vez más y que vamos despidiendo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. Un saludo a todos y a ver, bueno, ahora yo no estoy para crecer mucho pero ya llegará, ya llegará. A ver si puedo sentar de nuevo que llevo unas semanillas ahí un poco pachuchitos, pero bueno, poco a poco. Seguro que sigues creciendo. Pues nada, nos vemos más adelante. Un abrazo. ¡Gracias!